Una modificación, un agregado, así que lo vamos a ver después. Resistencia para el día de hoy, martes 19 de octubre, tiempo bueno, algunas nubes sirias nada más, mayormente despejado, viento del sudeste, te decía, a las 7 de la mañana, 9 grados 2 décimas, en un ratito te voy a actualizar de las 8, el viento era del sudeste a 5 kilómetros por hora, la visibilidad, unas neblinas que rápidamente se van a disipar, reduce la visibilidad a 8 kilómetros, humedad, 92% la presión, 1013, 1014.1 hectopascales, presión casi normal para nuestra zona. ¿Qué va a pasar en la jornada de hoy? Buen tiempo, por la tarde se espera una máxima entre 26 y 28 grados, recordar que las máximas en esta época del año se dan alrededor de las 15 horas, 15, 15, 30, a medida que vamos acercando al verano se va corriendo un poquitito la hora de máxima temperatura, pero hay ronda, cerca de las 15. Para la noche, jornada de buen tiempo, mayormente despejado, viento del sudeste, se espera que para las 21, 22 horas la temperatura esté en 22 grados. Igual va a ser muy agradable una jornada con mucho sol, así que hay que aprovechar, hay que hidratarse aquellos que van a caminar, protegerse del sol, porque pareciera que no, pero pica, esa sensación de calor cuando vos estás expuesto al sol. Jornada de buen tiempo, entonces, para el día de hoy en la ciudad de resistencia, y vamos a ver qué va a pasar mañana, miércoles, vamos a tener otra jornada de buen tiempo, se espera una mínima de alrededor de 13 grados en zona urbana y 11 grados en zona suburbana, la máxima un poquitito más porque el viento va a estar del este, luego va a ir del noreste, y se espera que la temperatura máxima puede alcanzar los 28, 29 grados, y a la noche otra jornada de buen tiempo para la ciudad de resistencia, así que un miércoles con buenas condiciones meteorológicas. Vamos a ver el día jueves 21 de octubre, ya estamos ya pisando el fin de mes, tiempo bueno también el día jueves, las condiciones son prácticamente similares a las del día miércoles, con un ligero ascenso de la temperatura mínima y máxima, porque la máxima está previsto que pasen los 30 grados, es un poquitito más, entre 30 y 31 para el día jueves ya se está tornando la jornada más cálida, es muy agradable por la noche 25, 26 grados entre las 21 y 22 horas del día jueves, otra jornada de buen tiempo, cielo mayormente despejado.